Vamos a continuar con el Salmo número 5, la segunda parte, donde del versículo 4 al 6 dice lo siguiente. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Como hemos visto en la primera parte de este Salmo, en el programa anterior, David hablaba de su oración personal, íntima, durante la mañana con Dios. Él oraba para fortalecerse. Y también nos habla de cómo esperaba la respuesta de Dios. En esta segunda parte comienza con, ¿Por qué tú no eres un Dios que se complace en la maldad? El malo no habitará junto a ti. David meditaba en el carácter justo, piadoso de Dios. A medida que David se acercaba a Dios, se volvía más consciente de la santidad del Señor y de la pecaminosidad del hombre y de su propia pecaminosidad. Y en esto podemos ver que esta es una buena manera de testear, de medir la sinceridad y la profundidad y hasta la eficacia de nuestra oración. Porque si mientras oramos, nos estamos acercando a Dios o simplemente estamos pronunciando palabras. Cuando nos acercamos a Dios en verdad, nos volveremos cada vez más sensibles y conscientes del pecado y de la grandeza y la santidad del Señor. Dios no se complace, significa que no le agrada ni aprueba la maldad, por lo tanto, tampoco al que hace o comete la maldad. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32, dice Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El apóstol Pablo nos muestra una lista de maldades que hacen los hombres, y si no las hacen, si no las cometen ellos, las aprueban, o sea que directa o indirectamente las consienten, y además deja bien en claro cuál es el pensamiento de Dios al respecto, que son dignos de muerte. Y la palabra muerte significa separación, porque recordemos que el pecado nos separa de Dios. Por eso dice a continuación el Salmo 5, en el versículo 4, que el malo no habitará junto a ti. En esa intimidad que David practicaba con Dios, había aprendido que el pecador no puede morar ni acercarse a Dios, a menos que se arrepienta. Cuando observamos a nuestro alrededor, podemos sentirnos abatidos al ver como pareciera que predomina el mal. Es algo que hace sentir una profunda tristeza interior. Pues bien, ¿cuál es el consueno de las personas que somos fieles a Dios en días como estos? El rey David lo mostró, porque el aborrecimiento que él siente en su propia oración hacia el mal, revela que él está de parte de Dios, y que Dios también detesta este mal al mirar a este mundo controlado por la maldad. Esa maldad que no agrada a Dios ni a aquellos que conocen a Dios, ese mal no tiene cabida en él. Como dijo el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Por su parte, el profeta Habacú, cuando Dios le dijo que los caldeos iban a invadir la tierra, lo expresó de manera parecida y dijo en el capítulo 1 de Habacú, versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. La maldad puede prosperar por un tiempo, pero se acerca implacablemente el día que traerá destrucción y vergüenza eterna a aquellos que practican la mentira y la iniquidad. Dios ha expuesto eso con mucha, pero con mucha claridad, que se acerca un día de juicio y que el mal de hoy no prevalecerá. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice así, No somos nosotros los predicadores, ni el salmista David, ni el apóstol Juan, autor del Apocalipsis, sino Dios mismo a través de la Biblia, el que anuncia que el juicio de Dios vendrá sobre la tierra, vendrá sobre los malos. Continuamos con el Salmo 5, vamos al versículo 6, donde dice, El rey David había mencionado anteriormente a los malos y a los que hacen iniquidad, que son palabras más bien genéricas acerca de aquellos pecados que Dios aborrece. Pero ahora hace una pequeña lista más detallada de aquellos pecados que Jehová abomina, aborrece, detesta. Se refiere al mentiroso, al sanguinario y engañador. El mentiroso es aquel que practica la mentira. Recordemos que la palabra diablo, con la que se denomina el enemigo de Dios y de nuestras almas, significa padre de mentiras. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Jesucristo, dirigiéndose a un grupo de judíos, describió de esta manera las características del diablo. Pero por otro lado, habló de hijos del diablo, y describió de esta manera aquellos que hacen la voluntad del diablo. El diablo es un mentiroso, y el Señor deja claro que ninguna verdad sale de él, y que los que mienten, no hacen otra cosa que posicionarse de su lado, manifestarse como sus seguidores. Satanás es el primer mentiroso de la historia universal. Cuando mintió Adán y Eva en el huerto del Edén, y les dijo que no morirían por comer del árbol que estaba en medio del huerto, algo que Dios había dicho explícitamente que no debían hacer, porque si no, morirían. La mentira es el arma principal de Satanás contra los hijos de Dios. Por eso, el apóstol Pablo advirtió que, en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, dijo, Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Muchas veces Satanás no se manifiesta tal como él es, sino que lo hace de una manera que lo podemos ejemplificar de la siguiente manera, como un lobo disfrazado de cordero. Una cosa es la apariencia y otra la esencia. Su apariencia puede ser de una forma, pero su esencia es otra. Con su apariencia puede engañar, pero más tarde o más temprano, en el fondo, manifestará su esencia, que es su maldad. De la misma manera, aquellos que mienten actúan de esa manera, porque son inspirados por el diablo para seguir sus pasos, su forma de ser y de actuar. Por eso el apóstol Pablo dijo que son hijos del diablo. Y otra característica del diablo es que es homicida, y coincide esto con la palabra sanguinario. Estas dos palabras hablan de muerte, de crueldad, de violencia, y estas son cosas que aborrece Dios. Recordemos que en el Evangelio de Juan, Jesucristo habló de Satanás como homicida desde el principio. Ahora, después de analizar estas tres características, mentir, ser homicida y engañar, vemos que se manifiestan tan cercanamente una de la otra, que están entrelazadas. Ahora, sé que no es fácilmente aceptable creer que el que mata a otro ser humano es homicida. O sea, esto es comprensible. Todo el mundo sabe que es homicida, pero hay más. Porque el apóstol Juan dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece, esto significa que detesta a su hermano, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué palabras? El apóstol Juan está semejando a, equiparando como homicida aquel que mata a otro ser humano, lo está equiparando en el mismo rango, aquel que detesta a su hermano. Por eso, cuando les hablé de homicida hace un par de minutos, les dije, hay más. Y precisamente esto es lo más que muchas veces no podemos llegar a entender y comprender. Todos entendemos, comprendemos y aceptamos lo que significa ser homicida, quitarle la vida a otro ser humano. Pero qué poco llegamos a entender que cuando detestamos, hablamos mal, criticamos, no soportamos, no arreglamos nuestras diferencias con un hermano. El Señor, a través de su palabra, a través del apóstol Juan, nos retrata como Caín, que mató a su hermano Abel. De la misma manera, afirma que somos homicidas por ese mismo forma de actuar.